un receta me quito un breve vídeo y un consejo musical aquí referente al mantenimiento de tus acordeones a veces yo por no tener tiempo en general todos verdad por no tener tiempo no no limpiamos los acordeones no somos más cuidadosos que otros pero lo que voy a decir esta parte de aquí menos te estoy limpiando y aquí va quedando bien el piscito todo pero esta parte que está aquí ya tengo ahorita no todavía no lo limpio pero si ponen atención y miran mira que está un poco sucio bueno todo eso que está sucio con el tiempo si no lo limpian se va acumulando y va haciendo que comience a en mojo este no sé el término correcto pero comienza a agarrar mojo comienza a agarrar mojo y le afecta al brillo de lo que es este material de metal así que como como les con las pistolas como les con todo lo que es metal el cuerpo humano uno a veces porque escupe porque por el sudor por la misma la misma este lo que los manos producen los dedos producen aquí va dejando manchitos poco a poquito y esto se tiene que limpiar se tiene que limpiar con una garrita con usted aquí lo estoy limpiando yo con mi camisa con esto cala verdad con una toallita con una garrita se limpia ya se le va quitando para que no acumule no voy acumulando ese es una diferencia ya voy quitando aquí la lo que es él pues la mujer que va acumulada y repito si no le quitan esto con el tiempo se acumula y si va va creando mojo ya se le afecta tú a tu parrilla obviamente y también especialmente aquí en esta parte en esta parte aquí esta es la parte donde más agarra mojo porque aquí es la que está expuesta a tu sudor a tus a tu saliva todo lo que haces así que esto tienes que limpiarlo bien es lo que estoy haciendo ahorita limpiando todos mis acuerdiones para para no tener ese problema no raza espero que les ayuden algo esto ya limpiar los acuerdiones saludos